David Bisbal y Elena Tablada se ven las caras en los juzgados a pesar de que las cosas estén más calmadas. La diseñadora y el cantante se han encontrado después de la demanda que interpuso este último contra ella. Han pasado tan solo unos días desde que David Bisbal se convirtió en padre, y ahora se ha visto las caras en los juzgados con la madre de su primera hija ella, Elena Tablada. Ha sido en Madrid donde han coincidido después de que él el pasado 12 de febrero interpusiera una demanda solicitando medidas para proteger a la menor. En su momento la diseñadora dijo a Ola, que esperaba que todo fuera un bulo, pero en realidad no fue así, y añadía, yo no hago nada que no haría cualquier madre orgullosa de su hija. Siempre protegiéndola, cuidándola y haciéndola feliz. Sin embargo todo siguió adelante y ahora el cantante ha llegado al juzgado con una sonrisa de oreja a oreja y completamente relajado. Por su parte, Elena Tablada acudía acompañada de su marido Javier Hungría, aunque con un semblante más serio. Los dos acaban de regresar de su luna de miel en Sudáfrica y Seychelles. Su pareja es uno de sus principales apoyos en este momento, y no se ha separado de su lado. Tensiones a medias. La expareja, que rompió en 2011, tiene que llegar a un acuerdo en cuanto a la intimidad de su hija. Mientras que el cantante parece que prefiere preservarla, Elena Tablada no tiene ningún problema en mostrar su rostro en las redes sociales, algo que no le gusta en absoluto a él. De momento parecía que el hacha de guerra había sido enterrado, porque la diseñadora había dado un like a la foto que publicó el almeriense para anunciar el nacimiento de su hijo Mateiou, y Hungría dijo en su llegada al aeropuerto que enhorabuena para todos, siendo de lo más cordial.